¿Ustedes están emocionados? ¿Yo estoy emocionado? ¿George R. R. Martin está emocionado? Nah, mentira, creo que el Gordon ni jugó al juego. Pero bueno, vamos al punto. Nuestro primer adelanto de la expansión sombras del árbol aureo es una imagen muy interesante, que da lugar a muchas especulaciones. Vamos a revisarlas. Primeramente, dividamos la imagen en tres apartados clave. El árbol, la persona rubia y el entorno. Analizándolas en ese orden, vamos a comenzar con el árbol. Tenemos dos opciones básicas y evidentes. O es el árbol aureo o es el árbol hierático. Y los aspectos clave a analizar de la imagen son. Tiene dos copas, está inclinado, se ve de color negro y está supurando una sabia ámbar. Ahora bien, ¿es posible que sea el árbol hierático? Veamos. En principio, el árbol hierático es un solo árbol, por lo que no es coherente que tenga dos copas. Además, no tendría sentido que esté sangrando ámbar dorado, ¿verdad? Bien, hay formas de refutar esto. En primer lugar, el árbol hierático claramente se está abriendo en dos direcciones, por lo que es posible que, si su sistema de raíces sigue vigente, haya rebrotado en ambas direcciones. Luego está el hecho de que sangre ámbar dorado. Esto último lo relaciona obviamente con el árbol aureo. No obstante, no debemos olvidar que el árbol hierático también es un árbol aureo, un retonio de la misma especie. Podemos confirmarlo por la presencia de dos avatares del árbol, que obviamente solo existen para defender a los descendientes del árbol aureo. Y noten qué detalle tan curioso, hay dos, como dos copas tiene el árbol que vemos. Sin embargo, si esta teoría es cierta, es problemática, ya que necesariamente debe suceder en el futuro, como es obvio. Pero durante los eventos del juego, el árbol hierático no solo está seco y hueco, sino que está podrido, víctima de la flor de Aonia al lado de la sala de Malenia. Y además, si es canon que matamos a Malenia, ello implica que floreció de vuelta, y por lo tanto, el árbol hierático debería estar el doble o triple de putrefacto. El otro hecho fundamental es que el árbol hierático crecía con la sangre de Míquela, y como todos sabemos, Míquela ya no está. Por lo tanto, si este es el árbol hierático en el futuro, tendríamos que resolver todos esos problemas del lore. Y eso sin contar el hecho de que, si ese que vemos es Míquela, es un poco más pequeño que el Míquela que encontramos en la dinastía de Moj. Esto nos lleva a pensar dos alternativas. O es el pasado, o es un sueño. Si es el pasado, ello implica que el árbol hierático llegó a crecer, pero al pudrirse, se quebró. Hay un detalle no menor que podría apuntar a que esto tenga algo de cierto. El símbolo de los encantamientos del árbol hierático muestra un árbol en espiral como el que vemos en la imagen. Y adicionalmente, muchos consideran que lo que se ve es un árbol asfixiando a otro, pero también existe la posibilidad de que lo que vemos sea una silueta femenina, similar a lo que está presente en la arena de Malenia. La otra opción es que sea un sueño de Míquela, que es posible dado que sabemos a ciencia cierta que sigue vivo dentro del capullo. Se menciona que Santa Trina apareció de la nada y desapareció igual de rápido, por lo que esto podría implicar que este alter ego de Míquela surgió cuando se incrustó en el árbol y desapareció cuando fue secuestrado por Moj. Ahora, con Moj muerto, Míquela podría volver a soñar, y From a traer consigo el contenido recortado respecto de los sueños. Esto último no debe pasarse por alto, ya que no sería raro que recuperen viejas ideas que han descartado para el lanzamiento final del juego. Y el último detalle es el nombre de la expansión, Sombra del Árbol Aureo. El árbol hierático es un buen candidato para ser la sombra, ya que está escondido y es más pequeño. Sin embargo, las sombras generalmente están pegadas al objeto del cual son proyectadas, lo que me lleva a la siguiente teoría. Lo que vemos es el Árbol Aureo. En principio, tiene una inclinación similar pero más abrupta, lo cual es coherente si consideramos que está siendo asfixiado por otro árbol. Sin embargo, la pregunta obvia es ¿Qué otro árbol? Tal vez Godwin. Sabemos que él se fusionó con las raíces del Árbol Aureo y que además está creciendo y expandiéndose durante los eventos del juego. A diferencia del Árbol Hierático, Godwin está vivo y se hace cada vez más grande y fuerte. La cuestión es que Godwin no es otro árbol, sino que está infectando las raíces del Árbol Aureo. No obstante, muchos consideran que desde su cuerpo está creciendo un nuevo árbol, pues como podemos ver, un tronco parece salir de él. Es factible que sea un tronco, ya que es demasiado recto para ser una raíz. Y si esto es cierto, es posible que lo que estemos viendo sea a Godwin creciendo como un nuevo árbol, que necesariamente necesita matar al Árbol Aureo para seguir prosperando, ya que comparten el mismo sistema de raíces. Esto es bastante factible, ya que no es incoherente con lo que vemos en el juego. Además, coincide que el Árbol Aureo se está inclinando y sangrando sabia ámbar. Esto último, sin embargo, sí que es un poco problemático. Sabemos que la era de la abundancia terminó, por lo que el Árbol Aureo ya no debería dar ámbar. Además, temáticamente el Árbol Aureo está un poco seco, ya que su follaje es muy débil y también está el hecho de que lo quemamos. Quiero decir, un árbol es más fácil de incendiar cuando está seco. No obstante, nunca se nos dice de forma tajante y rotunda que el Árbol Aureo esté completamente seco, y además aún le quedan algunas hojitas. Por lo que no sería del todo descabellado pensar que todavía tiene un poco de ámbar adentro. Otro hecho no menor que apoya esta teoría es el color y el nombre de la expansión. Se nos muestran dos árboles negros y ese es exactamente el color de las raíces y el tronco que sale de Godwin. Es también el color de las sombras, como es obvio, y otro detalle es que las sombras suelen estar pegadas a las cosas de las cuales son proyectadas, lo cual es el caso exacto de Godwin y sus raíces, que están exactamente al pie del Árbol Aureo, enterrado en la oscuridad. Ahora bien, si esto es cierto, nos genera inconvenientes respecto de la persona rubia que vemos. Es totalmente imposible que esta teoría sea en el pasado, como es obvio, necesariamente debe suceder en el futuro. Ahora, si es así y quien vemos es Míkela, no tiene sentido, ya que lo que vemos es un Míkela pequeño, mientras que el Míkela actual, en el capullo de la dinastía de Moj, es enorme. La alternativa a la que podemos recurrir es que sea un sueño de Míkela, lo cual sería raro, quiero decir, si la expansión sucede durante el sueño de Míkela, veo más plausible que eso que vemos sea el árbol hierático. También existe la posibilidad de que Míkela, en su sueño, presencie el futuro, lo cual es rebuscado, pero no imposible. Ahora bien, hay una tercera teoría, y esta es mucho más personal y propia de este canal. Supongamos que esto ocurre en el futuro, y el final canon es cualquiera, excepto el de la llama frenética. En los Dark Souls, cualquier final daba igual, dado que el mundo es un ciclo, las cosas de fondo no podían cambiarse, y tal vez aquí sea lo mismo. Da igual si elegimos el final del Dung Eater, el normal o el de Rani. El árbol aureo sigue ahí, y el ciclo continúa. Todo cambio que hagamos es meramente superficial. Lo que realmente importa no es qué configuración le dimos al Elden Ring, lo importante es que matamos a la Elden Beast. Me explico. En mi teoría existía un gran árbol, donde residía el Elden Ring. Luego cayó la estrella dorada que rompió el árbol, y del meteorito salió una bestia que se apoderó del Elden Ring, y del tocón del gran árbol creció el árbol aureo. De este modo, la Elden Beast es el espíritu y semilla del árbol aureo, y el árbol aureo es el cuerpo. Al matar a la bestia, básicamente matamos el alma del árbol. Ahora, el árbol dorado es un cuerpo sin alma, como Godwin, y al debilitarse con la muerte de la bestia, el gran árbol comienza a brotar de nuevo, y asfixia al árbol aureo en una suerte de venganza. El nombre de la expansión podría, por lo tanto, referirse al árbol que quedó olvidado, y a la sombra, al gran árbol. Esta teoría mía es perfectamente compatible con la teoría de Godwin, dado que todos comparten el mismo sistema de raíces. Sin embargo, presenta los mismos problemas de continuidad temporal ya mencionados. Ahora, para concluir con los árboles, veamos la cuarta y última posibilidad. Muchos creen que la persona rubia es Miquela, no obstante, tenemos otra candidata obvia, Marika. La identidad de quien monta a Torrent, o un caballo de su misma especie, lo cubriré en el siguiente video. Por ahora, vamos a ceñirnos a la idea de que, en realidad, estamos viendo a una joven Marika montando a Torrent. Las trencitas son las mismas que vemos en Miquela, sin embargo, Miquela es hijo de Marika, y uno además muy consentido por Radagon, que además es Marika. No sería raro que Marika le haga a su hijo rubio las mismas trencitas que ella tenía cuando era niña, más aún considerando el diálogo de Gideon que dice, parece que el dolor de la reina estaba justificado, cuando le informamos que Miquela fue secuestrado por Moh. Pero bueno, me estoy adelantando al siguiente video. Si esta es Marika de joven, ello implicaría que la expansión trataría de su ascensión a ser una divinidad. Tal vez lo que la imagen muestra es lo opuesto de la teoría anterior. Lo que estaríamos viendo sería al árbol aureo crecer y destruir al gran árbol, asfixiándolo y extrayendo violentamente su sabia. Y a una joven Marika mirando lo que sería la fuente de su poder y reinado. Esto en realidad tiene una base más o menos sólida. Sabemos que el reinado de Marika se caracteriza por utilizar la sabia del árbol como si esta fuese infinita, representado metafóricamente en esta imagen con el árbol aureo exprimiendo al gran árbol. También que durante la guerra contra los gigantes se utilizaron lanzas hechas de madera, por lo que quizás estas hayan sido construidas al cortarlas de la copa del viejo árbol. Con ello Marika ganaba dos cosas. Armas para su guerra y le permite crecer al árbol aureo, que es su era. Adicionalmente, la entrada al lugar donde reside Marika representa esto mismo que estoy diciendo. Vemos un árbol saliendo de otro y debajo el Elden Ring, pero no cualquier Elden Ring, sino el que gobernó durante la era de Marika. Notemos que incluso carece de la gran runa de Radagon, que está conformada por muchos rombos. Esta teoría tiene un inconveniente obvio y es que, de hecho, no se parece demasiado a lo que vemos en el juego. Si estamos viendo al árbol aureo asfixiar a gran árbol, resultaría raro que durante el juego lo veamos más o menos recto. Por lo que, para que esto cuaje más, deberíamos aceptar que tanto la representación del árbol asfixiando al otro como el color negro son metáforas y no sucesos literales. Y esto, obviamente, pone a esta teoría en una situación complicada. Bien, estas son las teorías, sus puntos flacos y sus puntos fuertes. Obviamente, mi favorita es la tercera, ya que es la más coincidente con mis actuales teorías, que no temo corregir a la luz de nueva información. Sin embargo, creo que la segunda es más probable, dado el color y el nombre de la expansión. Y de todos modos, si esa teoría es la cierta, no me contradicen nada. Déjenme saber su opinión. Continuaré revisando las implicaciones de que sea Mikela o Marika montando a Torrent o un animal de su especie en el pasado, futuro o mundo de los sueños, en el siguiente video. ¡Gracias!